Hola a todos, soy Atúnida y en este vídeo simplemente os quiero mostrar el resultado final de mi álbum de mascotas. Ya están todos los tutoriales disponibles, os dejaré en este vídeo la lista completa. Y este vídeo lo voy a poner al principio de la lista de reproducción que voy a crear con este súper tutorial. Y como sabéis, también en todas las descripciones de cada uno de los vídeos está puesta la lista de materiales, por si queréis saber las colecciones que he utilizado y los otros materiales. Y bueno, también me dejaré este álbum subido a mi tenda online, no para que compréis este álbum exacto, sino para que encarguéis el vuestro, porque como sabéis, yo todos los álbum de Scrap que vendo los hago a medida. Son todos completamente únicos, así que también os dejaré el enlace a mi tenda online en la descripción de este vídeo. Como podéis ver, es un álbum que en realidad solo tiene tres hojas encuadernadas a la espina, pero en realidad son un total de ocho páginas, todas con diferentes elementos pop-up e interactivos, y con un montón de espacio para poder poner todas las fotografías que queramos. Y también tiene estas tres páginas intermedias. Y por supuesto el sobre que siempre pongo al final de todos los álbums, para poder meter cualquier tipo de recuerdo, no solo fotografías, e incluso también fotografías que no nos quepan en el resto de la estructura del álbum. Y por cierto, en este súper tutorial, en concreto en el de la encuadernación, también os explico cómo hacer la espina de este álbum, que es una espina que creo que es inédita, no os la había enseñado nunca antes en un vídeo, así que os animo a verla porque os va a ayudar a darle un poquito más de espacio a las páginas intermedias del álbum. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon, podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!